Música 101 años de la recuerda o también llamadas las bolas de fuego de Necapa. Se celebró el pasado jueves 31 de agosto en las principales calles del municipio. La recuerda tiene sus raíces en el pasado histórico de la erupción del volcán de San Salvador en 1658. Esta celebración rinde homenaje a aquel acontecimiento significativo representando por las imponentes rocas incandescentes que emergieron del volcán en forma de bolas de fuego. Música Esto surge, esta tradición surge cinco años después de 1917 cuando hace erupción el volcán de San Salvador. En 1922 un grupo de jóvenes se organiza para ir de casa en casa y pedir tela, algodón y poder realizar lo que son las bolas. Ha trascendido ya 101 años y nos preparamos tres meses antes de llegar a esta fecha. Preparamos tres mil bolas, las sumergimos un mes de anticipación en gasolina y para que estén listas el día de hoy, o sea bien llenas de gasolina. Esto ha venido evolucionando porque se inició solamente usando una pañueleta en el cabello para no quemarlo. Luego empezaron a usar pintura en el rostro y últimamente se les permite hasta máscaras. Que vengan, que conozcan la riqueza cultural que tiene El Salvador y sobre todo esta tradición que ha trascendido a nivel mundial porque recibimos turistas de todo el mundo a que vengan a disfrutar. Así que invitados. Este festival es Arenalina Pura, al que asisten cientos de turistas. Música ¿Cómo ha sido tu experiencia en este lugar? Es ha sido muy divertido hasta ahora. Estoy esperando mucho más esta noche. ¿Sabes lo que va a pasar? Esencialmente Fireball, Dodgeball. A loto de emocionante. Sí, sí, sí. ¿Estás emocionado para participar en este lugar? Sí. ¿Es este tu primer momento en El Salvador? Sí, mi primera vez en El Salvador. Mi primera vez en aquí. ¿Qué piensas? ¿Qué es tu opinión de nuestro país? Es muy hermoso. Me encanta el amor de la gente, las personas son muy amigas, así que ha sido una gran experiencia. ¿Cómo descubras sobre este Fireball? Tengo algunos amigos que han estado aquí, así que nos han traído a nosotros. ¿Y otros gringos? Sí, otros gringos. Sí. ¿Cómo se siente tener el Fireball en tu mano? Es acelerado, muy emocionado. Desde tempranas horas se realizan diferentes eventos culturales. Entre ellos, un desfile con la presentación de diferentes bandas musicales. Posteriormente, una presentación de distintos ballets folclóricos con el objetivo de llevar a cabo nuestras costumbres y tradiciones, poniendo en alto nuestra cultura. También, sin poder faltar, se llevó a cabo la repartición de tamales, donde los ciudadanos, como visitantes de otros municipios y países, se acercaron a degustar gratis los deliciosos tamalitos para esperar el juego de las bolas de fuego. Para el momento más esperado de la noche, jóvenes nejapenses se preparaban con las vestimentas adecuadas para evitar cualquier accidente. Muchos turistas estaban a las expectativas a que iniciara este juego lleno de adrenalina y entusiasmo. Y se llegó la hora. Un show de fuegos artificiales dieron el paso a encender las bolas e iniciar la tradición. El calor de las bolas de fuego recorriendo esta calle provocó asombros para quienes vivían la experiencia por primera vez. Hola, mi nombre es Jacqueline, bienvenido con toda mi familia, mi sobrina, que vivían en Chalatera. Y con mi hermana que había estado en Chalatera, pero ella quedó ahí escondida porque tiene miedo. ¿Es primera vez que vienen a eso? Este no, ya tengo como cuatro años de venir, me di cuenta por amigos y se pasa súper bonito de que estén en Chalatera. ¿Qué es lo que le gusta de acá? El adrenalina. Cuando la ponas vas a estar cerca de uno, les invito a que vengan a este evento muy bonito. Este siempre está supervisado por los jugueros, por la Cruz Roja y todo eso. Es muy bonito, te lo recomiendo. Sin duda un juego único en nuestro país, que llena de orgullo a los nejapenses. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!